En la calle Puñales Todo el mundo sospecha de ti Se comenta que fuiste una perla en el mar de Madrid Hay quien dice que lloras Cuando un fado te invita a salir Que te pones chanel y una bata de cola Una estampita de un Cristo que adoras Que por la noche sea piada de ti Luce en el pelo tres flores Hay quien la llama morena En la pechera un gran broche Cuando en el pueblo hay verbena Cuando se encienden las luces Y el escenario le espera Se hacen el cuerpo tres cruces Truquitos de una coplera El parme que ganaba Se esfumó como el humo en un bar Cuando aquella mocita era artista moderna y vintage La noticia en el hola Título la morena se va Comentaron que estaba pasada de moda Que hay otra artista más fina, más boba Que a nadie importa si sabe cantar Cerró el baúl del olvido Con tres cerrojos de pena Y dentro un viejo abanico Tres lirios y una peineta Y lo arrastró por caminos Llorando lágrimas negras Cuando llegó a casa dijo No me llaméis más morena Ay mi morena Que tiene mirada perdida Que siente que pierde su vida Que piensa no vale la pena Pasaron años perdido Se convirtió en camarera Al fin rehizo su vida Y su Julián la hizo abuela Te servirá un vino tinto Te cantará lo que quieras Siempre hizo caso al instinto Truquitos de una coplera